Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marta Pérez Pérez de Arguelles, soy la directora general de AMA, Asociación Mexicana de Alimentos de Soya. Somos una iniciativa de empresas mexicanas que se dedican a comercializar en productos de Soya. Nos puedes encontrar en nuestra página de internet www.soyamakes.org, Facebook, en nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos. Muchas gracias.